Que somos líderes del futuro, somos líderes hoy. Que vamos a hacer grandes cosas. Ya las hacemos. Que tienen mucho por aprender, sí. Pero también tienen mucho por enseñarnos. Que superamos nuestras barreras, no las tenemos. Solo vos podés contar tu propia historia. Danos el honor de formar parte de ella. UPSA. Llega lejos.